Evita el exceso. Bernardo González, ¿se puede saber en dónde estás? Son las cuatro de la mañana. ¿Aquí? ¿Aquí dónde? ¿Aquí en la fiesta o aquí con tus amigotes? Aquí en la cama, contigo. Ah, pues ya duérmete porque es tardísimo. A los que se hicieron fama y se echaron a dormir, te caen por ti.